¿Qué pasa Percebes? Bueno pues hoy os voy a hablar un poquito aquí de mi amiga Débora Gapaku a ver, espero, voy a apagar esta luz a ver, si no se ve tanto reflejo bueno, se sigue viendo igual bueno pues eso, os voy a hablar de Gapaku que aquí está en su acuario de 200 litros aquí lo tengo al lado del 300 y aquí la he puesto la he puesto con la lucecita tenue y eso y bueno, la he preparado hoy a ver si quiere o no quiere le he preparado un poco de fruta plátano, manzana, algo de pera le iré echando mientras explico como le he preparado el acuario y luego por otro lado he preparado unos cachitos de sardina ahí lo tenéis que eso le va a gustar seguro porque gambas y mejillones come pero la fruta no lo sé en internet pone que es herbívora así que le debería de gustar y así que de momento le voy a echar un cacho de plátano a ver que a ver que es lo que dice bueno y la historia está en que el acuario bueno, ni se mueve ahora lo leerá ahora lo verá bueno, pues la cosa está que a ver un acuario para un bicho de este tamaño un pez grande tenéis que prepararlo pues eso la decoración tiene que ser decoración tosca decoración grande o sea, troncos grandes piedras grandes que no tengan ninguna arista que ya se pueda hacer daño porque tienen un nado nadan la verdad que es muy rápido o sea, son muy potentes con el tema de al tema del nadar luego le tengo metido debajo de la grava le tengo metido a cadama porque quiero meter unas balisnerias y alguna plantita así un poco dura y la cadama la tengo toda cubierta con una malla pero con una malla le puse unas piedras encima allá atrás se puede ver una de las piedras y la cadama y luego encima una buena buena capa de grava ¿por qué lo de una buena capa de grava? porque la mueve cuando se asusta o cositas así al final acaba moviendo todo todo lo que es el sustrato la levanta se cambia de un sitio para otro la grava, etcétera, etcétera, etcétera y ahora está en esta esquina porque como todavía no me han traído los el reflector para las luces pues le tengo puesto dos tapas le tengo puesto una tapa LED una tapa con una tira LED que la tengo dado la vuelta para que no dé tanta luz y luego una tapa con una fluorescente normal son tapas de urnas de 60 litros y las tengo puestas pues para que no le moleste mucho y mira, estoy viendo aquí ha caído aquí hay un mosquito aquí ha caído un mosquito en el agua bueno pues ya ha pasado mejor vida y claro y está aquí donde está la tirada LED porque no hay casi porque hay más sombra hay más luz que en esta zona porque por ejemplo ya apago esto apago ya ahora esta a ver si soy capaz veis y ella ya se dirige a la zona donde hay más sombra y si lo tienes todo apagado no sé es que no se llega a ver se ve muy reflejo pero ahí es cuando ella empieza a moverse mira ahí ha visto el plátano no le ha hecho gracia es totalmente nocturna no sé si el resto de las pirañas lo serán pero esta en cuanto se apagan todas las luces es cuando empieza ya a moverse mira, ahí la podéis ver que se ha acercado un poco lo claro es que está difícil grabar se me ve a mí está difícil grabarla toda a oscuras pues con algún foco alguna lucecita algo me tendría que inventar yo le he echado otro cacho de plátano a ver si le da por cogerlo estoy enseñando un poco ya que con el golpecito aquí en el cristal sabe que le voy a echar comida a ver si va no, parece ser que el plátano no le hace mucha gracia lo más seguro es que mañana cuando me despierte cuando apague todas las luces pues irá y lo intentará comer pero de momento ahí se queda es que claro también es que si tengo las luces de salón encendidas si las apago no hay forma de grabar ¿ves? ahora es cuando ya se está moviendo bastante cuando está todo apagado no se la puede llegar a ver es una pena tengo que encender alguna luz que si no ya he probado el plátano lo he probado se ha llevado un cachito de plátano lo ha mordido si justo no se ha grabado así es que es increíble bueno pero es que es por el tema de las luces es una piraña muy tímida está ahí metida ahí a oscuras ¿ves? no le gusta no sé y bueno a ver bueno vamos a seguir hablando de lo del acuario pues eso troncos grandes voy a encender la luz para que se vea a ver troncos grandes piedras grandes y lisas lo más lisas que se posibles y eso intentar dejarle también mucho 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 espacio aireación aireación le he metido bastante le he metido aquí en una esquina y aquí en otra pero le he metido un poco específica porque en la urna que estaba ya de 60 litros en la pequeña su antigua casa tenía piedras difusoras y un día me la encontré que estaba mordiendo las piedras estaba mordiendo la piedra difusora le arrancó un cacho se lo llegó a comer no yo no he visto luego si en las cacas si lo había echado o lo disolvió no sé qué pero claro como tienen tendencia he leído que tienen tendencia a morder las tuberías y a morder con las cosillas que hay lo que he hecho ha sido coger unos tubitos de esos que que se ponen que hacen cascada y los he enterrado y la verdad que va bastante bien cierto es que el tubo que va a la bomba de aire que está ahí atrás no sé si podéis verlo está ahí atrás ese tubo como lo pille lo va a morder igual que el calentador el calentador lo tengo que forrar ya os comentaré cómo y eso ya que he puesto la otra cascada así enterrada en la en la arenilla para que no la muerda y bueno iluminación le quiero meter color blanco cálido luego como le voy a poner una una capa de hojas o sea de hojas de de planta flotante del hypnobium lae bigatum le pondré una capa y le dará bastante sombra pero ella ya va diciendo las zonas que más le gustan o sea es así a ver por otro lado plantas que le voy a meter valisnerias y anubias plantas de hoja muy dura y lo más seguro es que las alguna las muerda porque como os he dicho antes según he leído si es si es herbívora o sea herbívora omnívora le come un poco de todo le dará por morder las plantas y ahí va parece que se acerca a una zona que había un cachito de plátano a ver a ver si le da por morderlo no se ha pegado un paseo pero nada voy a probar a ver si echando en un cachito de manzana oh si no se la come ya ya me la como yo eh no hay problema a ver le voy a echar manzana bien la manzana flota estupendo pues ya se va a quedar porque esta no come la superficie no come joder que putada la tendré que poner pues no sé un palillo un tenedor o algo pues nada pues la manzana hasta entonces me la como yo lo que sí que come bien son los mejillones crudos las gambas crudas eh ¿qué más? salchicha he probado a darle unos cachos de salchicha de la de Frankfurt de toda la vida y si se los come también se los come pero no me gusta echar la salchicha en el agua por el tema de que como que tiene mucha grasa y se queda por encima una capa de grasa y eso eso no me ha hecho mucha gracia pero mejillones gambas y todas las cositas así sí que se las come muy bien y otra cosa que se come muy bien a ver que os enseño bueno aparte de esto que es la comida de los antistrus los chips esto también se come muy bien que es comida para cangrejo que esto tiene la misma composición que esto y que esto o sea la comida de gambas la comida de los antistrus y la comida para cangrejos tiene la misma composición igual este tiene un poquito más de espirulina un poquito más de materia de árbol pero al final si ves tiene todo lo mismo pero lo mismo y os voy a enseñar a ver con la de cangrejo con esta a ver que tal va a ver si va es que ya os digo no sé si la vais a ver comer porque come solo cuando es de noche cuando están todas las luces apagadas soy capaz de coger algún chisme de estos joder me caerán son como unos unos aritos pequeños pequeños y le gustan bastante a ver lo voy a echar en el morro ahí van ahí van tres nada jamía que mal me estás dejando oye devora tienes que comer un poco le voy a encender esta otra luz a ver si con la luz la apago esta a ver he hecho otra croqueta a la nada se asustó veis se asusta enseguida a ver a ver croquetas croquetas a ver igual me está oyendo a mi la voz o alguna cosa es la primera vez que la grabo un vídeo así largo no hay nada ahí se queda ahí se la ha escapado veis ahí come absorbe un poquito la arena pues moldisquea lo que tiene que moldisquear y lo escupe y esa es la forma de comer que tiene vale los mejillones si que los parten dos y las gambas pero las croquetinas esas se las mete en la boca expira ahí bien y lo escupe el resto y ya está pero cosas así alimento comercial de este estilo antíscro y tal vamos se lo come que da gusto que bien eh devora que rico eh a ver y voy a probar la manzana nada que flota la tengo que sacar luego la pera supongo que flotará también joder me la estoy comiendo yo toda eh muy mal eh a ver me voy a echar pera pues la pera flotará no flotará y la pera se hunde bien a ver si la ve que además al ser el trozo blanco no le no le no sé yo si le va a hacer gracia hasta la fruta eh los primeros días que estuvo conmigo si que le di guisantes y bueno picoteaba algún guisante pero comía muy poco de verde el calabacín ni lo ha probado ya podéis ver que está ahí el tenedor el calabacín ni lo ha probado calabacín lo tuve que sacar porque se había puesto pocho y ni lo había probado mira ahí le ha metido un viaje al trátano pues intentaré dejar esta noche esos trozos de fruta si le gusta pues a ver si repite tienes que comer fruta hija mía que la fruta es muy buena ves es que al final al final la voy a comer yo toda ah pues ahí está la pirañita bueno y sobre el acuario pues a ver más cositas filtro le he metido un pedazo de filtro 2000 litros hora para 200 litros tiene la bomba de potencia 55 vatios creo que son 12 10 litros lo que entran aquí dentro de agua luego lleva bombilla UV para las algas pero al ser un acuario que la iluminación va a ser muy deficiente pues no creo que salgan muchas algas y si sale algún alga meter algún caracol pero puede ser que la opacu se coma los caracoles también de momento no quiero meter ninguno pero bueno todo es ir probando como es la primera vez que tengo un animal así un pez pues de este tamaño un pez carnívoro y tal pues os estoy probando mira ahí abajo una croqueta esa croqueta si la beba es rápida por ella me voy a comer otro cacho de montana y nada pues este es el pescadito chavales se porta muy bien no hace ruido mira mira ahí va ahí va no le ha gustado no le ha gustado la pera tampoco le voy a echar un cacho de sardina porque la sardina tiene que oler muchísimo dentro del agua vamos a probar a ver sardinuca a ver te he hecho la sardina eso digo yo que se volverá loca por el pescado ahí va ahí va tampoco es que igual todo esto es que es novedad para ella porque el chaval que la tenía antes la edad de comer chorizos salchichón kebab jamón de york igual no está acostumbrada a comer a comer pescado aunque le tendría que estar llamando mucho por el olor ese trozo de sardina este que está aquí le tendría que estar llamando mucho 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 el olor ahí está igual se está asustando de la cámara también es que es muy raro y a ver si le apago la luz es que no se va a ver nada ahí tiene todas las luces apagadas está entrando solo la luz de lo que sería la sala pero es que no vais a ver nada chicos por el reflejo mío ya lo siento si se la ve como que se mueve ella pero no 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 se ve bien no voy a encender alguna luz bueno a ver ahí está ahí está el cacho de sardina si se acerca ahí va me ascañasca que va no se la come te gusta el pescado hija solo comes carne es difícil grabar a un pez de estos viéndole comer o le dejas unos cuantos días sin comer que pase hambre y que y que le puedas dar de comer porque si no es que no no va o sea estando una persona delante no que no se acerca no se acerca yo si sé que come porque ya porque es lo que os he dicho yo les apago todas las luces y la veo que se mueve apago las luces de la sala y veo enseguida que va para un lado para otro y la comida al día siguiente no está así que comer come pero lo que os digo así en directo está muy difícil verla comer el plátano ha pasado con el plátano no se ha metido en la boca pero no le ha hecho gracia a ver saluda Débora voy a cortar el vídeo ya a ver si con la iluminación nueva cuando me la traigan como es amarilla igual ella está más tranquila mira 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 ahí ha pillado ahí ha pillado la sardina pero no no le ha hecho gracia bueno pues nada chicos aquí tenéis el vídeo de la Pacu de mi amiga Débora y ya os iré comentando a ver cómo va cuando le ponga las plantas y toda la historia y pues nada aquí la tenéis un pedazo de bicho 420 gramos que pesaba cuando la traje no sé si habrá engordado yo la veo muy parecida y la veo bastante más contenta que en la casa en la que estaba bastante más contenta se la ve bien se la ve bonita y nada vamos a atender todas las luces para que la veáis guay que veáis que está empezando a coger en las aletas de abajo unos colores rojos así muy chulos y el agua está así un poquitín amarilla pues por el tema de los taninos de los troncos para que ya esté más tranquila pero como la veis es preciosa a ver el miedo está en lo de los dientes y tal pero yo en cuanto limpio los cristales del acuario por dentro ya se asusta y ni se acerca la mano son muy 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 asustadizas si la dejo un mes sin comer pues lo más seguro es que me quede yo sin mano pero de momento la estoy alimentando bastante bien y nada pues ahí la tenéis bonita bonita un pez grande grande y nada pues un saludo percebes agur